Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el mundo entero está a la expectativa con la presentación que realizará la cantante Shakira en los MTV Video Music EOS 20-23. Que reconoce a los artistas que han influenciado a todo el planeta con su música, su trabajo filantrópico y su aporte a la sociedad. Shakira hará historia por ser la primera artista latina en obtener este premio. Esta vez Shakira sí se pondrá a la 10 y ella misma actuará en su homenaje, en el que no solo se contará parte de su historia, sino que también se escucharán varios de sus grandes éxitos, que al parecer serán 8 en total, con un formato muy parecido al que mostró la Barranquillera cuando hizo parte del show del Medio Tiempo, el Super Burn 2020. Una imagen filtrada en las redes sociales y posteriormente legitimada por la misma Shakira, mostró todo el cronograma de producción que ha conllevado la preparación de este show, donde se ve por días todas las actividades que ha tenido que realizar la colombiana para estar perfecta y lista para esta ceremonia, que se llevará a cabo el próximo martes 12 de septiembre en New Jersey. Aunque aún no se sabe cuáles canciones entrarán dentro del show, sí se empezó a especular sobre una en especial que incluye una de las colaboraciones más explosivas que ha tenido la diva de las caderas que no mienten este año. Se trata del sencillo TQG de su coterránea Karol G, en el que las dos colombianas derrochan sensualidad en su videoclip mientras le cantan al despecho. Que muchos asuman que esta canción estará dentro del repertorio de Shakira en su presentación de los Pimás, se debe a una imagen que supuestamente publicó la cantante Paisa en sus redes sociales, en la que ella muestra sus rodillas notablemente afectadas, gracias a un ensayo arduo de ocho horas que habría realizado para una presentación en dichos premios. Cabe resaltar que Karol G sí está confirmada para presentarse en vivo en estos premios, pero que haya mostrado sus rodillas afectadas da a entender que ella estaría practicando la coreografía de TQG, en la que ella y Shakira se arrodillan en el piso y con movimientos sensuales suben y bajan su pelvis, mientras que sus rodillas se deslizan en el suelo, para luego terminar acostadas haciendo Terkin y despertando pasiones en el público. De darse esta presentación de TQG sería la primera vez que la interpretarían las colombianas en vivo, un momento que muchos de los fans de las dos cantantes han estado esperando desde que se anunció que las dos artistas femeninas nacionales más importantes a nivel mundial habían unido fuerzas y talento para regalarle un himno a toda la humanidad. ¡Gracias!